Cometí un error al dejarte ir Cometí un error y hoy siento morir Cometí un error al dejarte ir Cometí un error y hoy siento morir Y vengo ante ti pidiendo perdón Y vengo ante ti pues no te olvido, no Perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan entrado Pues yo sin ti no sé vivir Es tan intenso mi dolor Que si no vuelves yo me muero por tu amor Quiéreme, 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 te lo suplico Y quiéreme, te necesito Déjame amarte y besarte Dan otra oportunidad y te prometo Que lo que arrepentirás Pimpe bueno Ay, ay, ay Que loco fui y ciego también Tenías la razón, lastimé tu querer Y hoy que te perdí Y hoy que te perdí, grandiosa mujer Me humillo ante ti Acérdame otra vez Perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan ingrato Pues yo sin ti no sé vivir Pues yo sin ti no sé vivir Es tan intenso mi dolor Que si no vuelves yo me muero por tu amor Quiéreme, 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 te lo suplico Y quiéreme, 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 te lo suplico Y quiéreme, te necesito Déjame amarte y besarte Dan otra oportunidad Y te prometo Que no te arrepentirás Y te prometo Que no te arrepentirás Que alguien me explique Que me especifique Que es el amor Bueno, lo conozco Nunca lo he sentido Aquí en mi corazón He tenido a muchas Muchas por montón Pero como llegan Algunos días se alejan Y viene razón Dicen que soy malo Que yo la despacho Sin tener razón Que soy un machista Antifeminista Yo calculador Y yo les contesto Utilizando un gesto De un hombre burlón La que a mí me ama La meto en mi cama Y después a Dios ¿Quién sería el idiota? Que inventó el amor Yo vivo soltero Y con una y otra La paso mejor ¿Quiénes están bebiendo ahí arriba? Que son Sentimientos llorales Y a beber Yo he visto muchachos Llorando por cachos Mucho dolor Diciendo que aquella Inocente y bella Que tanto adoraban Los abandonó Me parece idiota Sufrir por amor Viva la vagancia Que de farra en farra La paso mejor Dicen que soy malo Que yo la despacho Sin tener razón Que soy un machista Antifeminista Abrió calculador Y yo les contesto Utilizando un gesto De un hombre burlón La que a mí me ama La meto en mi cama Y después a Dios ¿Quién sería el idiota? Que inventó el amor Yo vivo soltero Y con una y otra La paso mejor Sentimientos llorales Hágame beber Alzate Cuando tú no estás Todo es soledad Todo es amargura Tristeza y locura Porque tú te vas Solo esperaré Encontrar amor Alegría, respeto, cariño De un buen corazón Mientras tanto yo Sigo borracho Perdido Borracho de amor Borracho Dolido Por una traición Sintiendo vacíos En mi corazón Borracho Perdido Borracho En mi corazón Sigo borracho Perdido Borracho De amor Borracho Dolido Por una traición Sintiendo vacíos En mi corazón Borracho Perdido Borracho Borracho Al principio fue De cariño Cariño y pasión Noche de locura Con mucha destreza Sin ningún control Pero eres así Pero eres así Y eso te cansó Ahora andas buscando A otro Que te haga el amor Mientras tanto yo Sigo borracho Perdido Borracho De amor Borracho Dolido Por una traición Sintiendo vacíos En mi corazón Borracho Perdido Borracho En mi corazón Sigo borracho Perdido Borracho De amor Borracho Dolido Por una traición Sintiendo vacíos En mi corazón Borracho Perdido Borracho En el corazón Te sigo queriendo Aunque tú hayas sido Mi peor fracaso Te sigo queriendo Aunque inútilmente Tras de tu cariño Se me van los años Te sigo queriendo Por la terquedad De mi corazón Que te sigue amando Aunque cada día Busca un nuevo amor Y que nunca olvida Lo que en el pasado Vivimos tú y yo Te sigo queriendo Aunque no hay remedio Para lo imposible Te sigo queriendo Porque cada noche Sueño con tus besos Sin poder dormirme Te sigo queriendo Aunque sé que niegas Que tú me conoces Y volteas la cara Cuando por mi lado Pasas con otro hombre Pues una mirada De tus bellos ojos Quizás te traicione Él no podrá jamás Quererte como yo Con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo Jamás podrás darle Cariño sincero Que importa mi dolor Si todo mi cariño Lo volviste trizas Por eso es que en mi pecho La herida que abriste Nunca cicatriza Te sigo queriendo Aunque no hay remedio Para lo imposible Te sigo queriendo Porque cada noche Sueño con tus besos Sin poder dormirme Te sigo queriendo Aunque sé que niegas Que tú me conoces Y volteas la cara Cuando por mi lado Pasas con otro hombre Pues una mirada De tus bellos ojos De tus bellos ojos Quizás te traicione Él no podrá jamás Quererte como yo Con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo Jamás podrás darle Cariño sincero Que importa mi dolor Si todo mi cariño Lo volviste trizas Por eso es que en mi pecho La herida que abriste Nunca cicatriza Te sigo queriendo Te sigo queriendo Tomando ahorita Tomando ahorita estoy Y no pienso parar Sirvame un aguardiente Que me voy a emborrachar La vida es muy corta Nada voy a llevar Disfruto lo que tengo Y lo que me pueda ganar La vida es muy corta Nada voy a llevar Disfruto lo que tengo Y lo que me pueda ganar No tengo plata Pero vivo muy bueno Pa' que dinero Si a la tumba nada llevo Disfruto en vida Lo que tengo en mis bolsillos Para cuando me muera Irme sin remordimientos Critican mi vivir Y no pienso cambiar Es mi forma de ser Nadie me la va a quitar Si estoy bien o si estoy mal Eso es problema mío Nadie a mí me vino a dar Lo que me gasto Es porque es mío Si estoy bien o si estoy mal Eso es problema mío Nadie a mí me vino a dar Lo que me gasto Es porque es mío No tengo plata Pero vivo muy bueno Pa' que dinero Si a la tumba nada llevo Disfruto en vida Lo que tengo en mis bolsillos Para cuando me muera Me muera Irme sin remordimientos No te enamores No te enamores Hijito Goza y disfruta Goza y disfruta la vida Ellas son como las flores Son de las rosas más lindas Pero cuando más las quieres Te hieren, te matan Con sus espinas Yo siempre he sido obediente Contigo viejo querido Pero es que son tan bonitas Sin ellas yo como vivo La que yo quiero es distinta Y de sentimientos muy lindos No seas terco muchacho Te habla la voz de la experiencia Ellas todas son iguales Eslumbran con su belleza Yo fuera un rey En el mundo Pero no soy nadie Por culpa de ellas Entonces que hago papá Hijo no te enamores Papá ya me enamore Entonces hijo Te van a dar golpes Vas a sufrir Vas a llorar Vas a querer morir Y te vas a amargar Papá yo quiero ser libre Y volar Papá yo quiero el amor Disfrutar Entonces vete Y date contra el mundo Después no vengas Arrepentido A llorar Padre si me engañan Si me traicionan Seré como tú Un despechado En el mar Y cuantas veces Te lo dije hijo Que no te entregaras Te lleno a las mujeres Cabeza dura Si padre mio Y como siempre Nosotros los hijos No hacemos caso A nuestros viejos Pero bueno Que te esta pasando Hijo querido Que ya no quieres salir De las cantinas Te veo a diario Tomando y llorando Que paso con tu juicio Tu amor Y tu dicha No me digas Que te he traicionado Y que por mujeres Te amargas la vida Para que te miento Mi viejo querido Salió preciso Lo que me dijiste Me engañaron Me he traicionado Me dejaron Aburrido y triste Yo fui bueno Y me duele su engaño Perdone mi papá Pero quiero morirme Estamos de acuerdo Que son las mujeres Para nosotros Lo más sagrado Estamos de acuerdo Que son las mujeres Para nosotros Un mal necesario Con ellas reímos Con ellas lloramos Con ellas sufrimos Con ellas gozamos Por todo lo dicho Estamos de acuerdo Que son las mujeres Un mal necesario Con ellas gozamos En la viera ella tan bonita Con su cara bella mamacita Cuando caería por las noches Dime quien te viste de derroche Quien la vuelve loca cuando ama Quien será el que le extiende en su cama Dime quien transporta tu mirada Y al pasar la noche ya no hay nada Como dice Yo soy tu amante el que te sube la tensión Y te acelera el corazón Yo soy tu amante el que te llena de pasión Que te lo hace sin condón Con el que quieres pecar Esa persona que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Esa persona que quiere ver todas las tardes Yo soy tu amante La persona que te roba Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Yo soy tu amante Mamacita Y estás con él Pero piensas en mí, mi amor Vamos a irse arriba A todo el mundo Yo soy tu amante El que te sube la tensión Juliacho Qué bueno verlo Del que no puedes hablar Yo soy tu amante El que te llena de pasión Que te lo hace sin condón Con el que quieres pecar Esa persona Que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Esa persona que quiere perdón Las tardes Soy tu amante La persona que te roba Sé el que te descontrola La persona que te llena de pasión La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Cuando ya un amor se aleja De nada vale llorar De nada vale llorar Si ni llanto en la tristeza Ese amor regresará Y si tu amor ya lo he perdido De qué me vale llorar ¿Para qué? ¿Para qué? Y viví distriendo Por un amor que ya no está Y aunque con otro te has ido Yo no te guardo rencor Anda y sigue tu camino Y disfruta de tu amor Y disfruta de tu amor Que yo al cielo he de pedirle Que cuide tu nuevo amor Mientras yo acabo y matando Lo que aún vive de este amor Que yo al cielo he de pedirle Que cuide tu nuevo amor Mientras yo acabo y matando Lo que aún vive de este amor Y si tu amor ya lo he perdido Mientras yo acabo y matando De que me vale llorar Mientras yo acabo y matando ¿Para qué? Viví distriendo Por un amor que ya no está Mientras yo acabo y matando Y aunque con otro te has ido Yo no te guardo rencor Anda y sigue tu amor Anda y sigue tu camino Y disfruta de tu amor Que yo al cielo he de pedirle Que cuide tu nuevo amor Mientras yo acabo y matando Lo que aún vive de este amor Que yo al cielo he de pedirle Que cuide tu nuevo amor Mientras yo acabo y matando Lo que aún vive de este amor 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 Oigan eso Hoy quiero ver esta mesa llena de cerveza hasta amanecer No te vayas compañero, ayúdame amigo, olvidaré a esa mujer Guarda la calma mi amigo, te veo muy herido, dime lo que pasó No te entregues a la pena, tomando cerveza no sanará tu dolor Esa la que tanto amé, para siempre se me fue Sin decirme adiós, dejó en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido, porque le falla su amor Y eso te duele del alma, porque en realidad la amaba Recuérdatelo al ver en ti, preferiste los placeres La traicionaste mil veces, y ahí tienes tu triste fin Reproches no quiero hacerte, pero comprende Fallaste también, aprende de tus errores Y con otros amores, no te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla, sin ella soy nada Pero es tarde, lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza, tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto amé, para siempre se me fue Sin decirme adiós, dejó en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido, porque le falla su amor Y eso te duele del alma, porque en realidad la amaba Recuérdatelo al ver en ti, preferiste los placeres La traicionaste mil veces, y ahí tienes tu triste fin Muchas gracias Muchas gracias Por ti Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De par en par me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Borracho de amor Porque te amo y tu te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Que me emborracha de amor Y ya me traes bien borracho mamacita Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De par en par me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Borracho de amor Porque te amo y tu te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Borracho de amor Borracho de amor Porque te amo y tu te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Que me emborracha de amor Perdón Perdón Si es que te he faltado Perdón 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 Habrá quien separe Amor De tu amor aan al mío ¿Por qué, si lo que te ansia es que el amor mío pide tu perdón? Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión Es la dicha que te alcanza, que es todo lo que ansia, que es todo lo que ansia Mi pobre corazón Y este es mi hijo Y este es mi charrita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Sí! ¡Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón! Con todo el corazón Que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión Que en la alma mis angustias, la dicha que te alcanza, cuando ama, cuando ama mi pobre corazón. Ay, mamacita, Sarmiento, se acabó este gran amor, amor bonito, le curamos una tarde tú y yo. Un tercero se ha llevado lo más lindo, y solo queda vacío y sin amor, mi corazón. Tú eras romántico, te daba amor sin fin, tú eras feliz contigo, pero no prometido. Tú arrancaste, lo borraste, lo mataste porque un nuevo amor me llegó. Tú eras romántico, te daba amor sin fin, tú eras feliz contigo, pero no prometido. Pronto lo olvidaste porque otro ilusionó su corazón. Pronto lo olvidaste porque otro ilusionó su corazón. La mujer es despechada de Cali, sírvalo. Sírvalo. No lo niego que tu ausencia me ha dolido, y aunque te quise bastante, iré sin tu amor. Tú eras romántico, te daba amor sin fin, tú eras feliz contigo, pero no prometido. Tú arrancaste, lo borraste, lo mataste porque un nuevo amor me llegó. Tú eras romántico, te daba amor sin fin, tú eras feliz contigo, Pero no prometido, pero no prometido. Pronto lo olvidaste porque otro ilusionó tu corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuántas ilusiones que me hice contigo, lo que he enamorado mil cosas soñé. Un castillo de amor yo te hice, con mi alma, mi vida y mi ser. Entre gentes buenas yo te vi crecer, por eso de ti nada malo esperé. Yo pensé que tú siendo tan niña, nada malo podías saber. Pero pa' engañarme no te faltaron años, sabes demasiado a pesar de tu edad. Contigo tan linda, cualquiera se engaña, eres muy bonita pero con muy malas mañas. Tanto te adoré que hasta de mi mismo, te cuide y burlarme jamás lo pensé. Yo cuidando una niña inocente, que sabía más cosas que quién sabe quién. Me salió maestra, mi niña bonita, eres una experta en mentir y engañar. Sigue así que muy poco te falta, pa' que seas la madre de la maldad. Yo no creo que Dios haya perdido el tiempo, haciendo mujeres como tú sin moral. Eres de esas almas que en el mundo vagan, y tarde o temprano al infierno se van. Música ¿Qué pasa mi amigo que hoy te veo llorando? Y ayer te reías al robar mi amor, no te lo esperabas ni ahí estás pagando. De la misma forma te llegó el dolor. Perdóname amigo, pero en ese entonces no pensé en más nada, solo en su pasión. Yo sé que lo de ella es jugar con los hombres, y aquí estoy pagando por mi vil traición. Música Creíste muy fácil ganar su cariño, y que ella contigo no iba a ser igual. Y ahí estás llorando como un pobre niño, pues lo mal habido tiene cruel final. Música Hoy siento lo mismo que sentiste un día, con la misma pena que ya me dejó. Y ahora que no es tuya, ni tampoco mía, brindemos que ya lo que pasó pasó. Música No cambiemos nunca un amigo bueno, por esos encantos de alguna mujer. De personas de esas está el mundo lleno, porque la que es nunca deja de ser. Música Tan triste y dolido quedé por su engaño, que solo encontré consuelo en el licor. Música Pero al fin de cuentas no fue tanto el daño, porque sin pensarlo me hiciste un favor. Música En cuestión de amores uno nunca aprende, y así viva mucho se vuelve a estrellar. Con la mujer buena uno no se entiende, y a la mala nadie la va a hacer cambiar. Música No cambiemos nunca un amigo bueno, por esos encantos de alguna mujer. De personas de esas está el mundo lleno, porque la que es nunca deja de ser. Música Música Hoy me dicen mujer fracasada, porque tuve un hijo soltera. Música Madre es una soltera o casada, mientras padre puede ser cualquiera. Música Es mi hijo y que no sufra nadie, si su padre fue un desconocido. Música Yo sabré responder como madre, y le basta con un apellido. Música No hay que ir a la iglesia de blanco, para obtener el don de ser padre. Música Ni acudir al altar evitando, que la actual sociedad te señale. Música No va a ser diferente mi hijo, por no haber conocido a su padre. Él tendrá suficiente conmigo, yo le sirvo de padre y de madre. Música No critiquen las madres solteras, más bien busquen aquellos cobardes. Música Que son machos para hacer promesas, pero débiles para ser padres. Música Hoy me dicen mujer fracasada, porque tuve un hijo soltera. Música Música No hay que ir a la iglesia de blanco, para obtener el don de ser padre. Música Ni acudir al altar evitando, que la actual sociedad te señale. Música No va a ser diferente mi hijo, por no haber conocido a su padre. Música Él tendrá suficiente conmigo. Música Yo le sirvo de padre y de madre. Música Por si algún día decides regresar y no me encuentras, perdóname. Música Pues fue que yo, me cansé de rogar, me cansé de esperar, que regresaras y me fui. Música No regresaste y sentí morirme, no aguanté la soledad. Música Se me agotaron también mis lágrimas. Música Mucho sufrí, mucho lloré, me tocó partir. Música No quisiera, imaginarme, lo que has hecho lejos de mi. Música Es que duele, perder a alguien, si se quiere, con el alma como yo a ti. Música En mi mesa, junto a mi cama, dejo una carta para ti. Música Donde te digo, gracias por todo, lo que contigo aprendí. Música 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 Es que duele, perder a alguien, si se quiere, con el alma como yo a ti. Música Hay unos días muy bonitos que sonrían en la vida, si sean pocos, pero son para celebrar. Música Son de esos días que no quisiera terminar, porque si terminan, tal vez ya no volverán. Música En otros días como hoy, solo dan ganas de tomarse una copa de licor, para calmar este dolor que hay en mi alma, y de tristeza dan ganas de llorar, llorar. Música Ay cantinero, sirvanme otro, porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor. Música Mi cantinero, sirvase uno, y me acompañan esta cena por favor. Música Así es que es, alzate. Música Hay unos días muy bonitos que dan ganas de gozarla, de luchar, la siesta dura y de triunfar. Música Son de esos días que la risa no se acaba, con amigos y familia son para celebrar. Música En otros días como hoy, solo dan ganas de tomarse una copa de licor, para calmar este dolor que hay en mi alma, y de tristeza dan ganas de llorar. Música Ay cantinero, sirvame otro, porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor. Música Mi cantinero, sirvase uno, y me acompañan esta cena por favor. Música Así es la vida, a veces ríe, pero otras veces nos hace llorar. Música Música Deje de andar, supiendo usted por mi, que su cochina vida yo no le ando estorbando. Música Música Superar me ha querido y ni a los codos me ha llegado, que con palabras ofensivas opacarme, y a mi ni el diablo con sus rezos me ha corrido. Música 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 Jodas más con chismes y cizañas, si su perra suerte le ha dado siempre la espalda, fue muy de mala si haya usted con su desgracia. Pégese un baño con ruda y miado de suegra, marihuana, biche, tabaco y sumo el limón, pa' que le quite aquello de renacuajo, la mala racha y le cure lo de lambón. A ver si deja de meterse en mi camino, si no poco me importa, pues de usted no vivo yo, yo triunfando en lo mío. Y usted criticando, yo agarrando billetes, y usted criticando, bebiendo y mujereando, su envidia incomodando, con finca y camioneta, su envidia incomodando, me robo una gallina, y usted criticando, o se calla esa jeta o la seguiré humillando. Vengo a darte una explicación, porque ayer me encontré, con otro, él me da el lugar que merezco, en cambio tú nunca estás decidido, te da pena contarle a la gente, que me quieres y sueñas conmigo. Tú me tienes como un por si acaso, te da lo mismo que vaya o que venga, y no sabes que estoy decidida, a dejarte y curar las heridas. No comprendo por qué me reclamas, si decías que no te importaba, pero ahora te duele el orgullo, al saber que otro hombre me amaba, y me río de ver como sufres, como ayer te reías cuando yo lloraba. Tú me tienes como un por si acaso, te da lo mismo que vaya o que venga, y no sabes que estoy decidida, a dejarte y curar las heridas. Voy a darte una explicación, porque ayer me encontraste con otro, él me da el lugar que merezco, en cambio tú nunca estás decidido, te da pena contarle a la gente, que me quieres y sueñas conmigo. Tú me tienes como un por si acaso, te da lo mismo que vaya o que venga, y no sabes que estoy decidida, a dejarte y curar las heridas. En este bar, hoy quiero emborracharme, por la mujer que destrozó mi corazón, ya de su nombre yo no quiero acordarme, ¿por qué me hiciste daño sin tener razón? Si yo te amaba, sin engaños ni mentiras, yo no comprendo por qué de mí se burló, si me juraba que yo era todo en su vida, yo no entiendo por qué entonces me cambió. Los días pasan y los meses se hacen daño, hoy no comprendo que de malo lo hice yo, si deje todo por solo estar a su lado, tal vez fue donde cometí el más grande error, daba mi vida porque estuviera conmigo. Le di mi alma y le entregué mi corazón, pero fue mala y me hizo en el pecho una herida, no la perdono, que la perdone Dios. A los pocos meses de haberme abandonado, volviste arrepentida a pedirme perdón, tal vez creíste que yo te estaba esperando, pero ya puedes ver que mi vida cambió. Pues a mi vida otro amor nuevo ha llegado, que si me quiere y me da todo su amor, le doy gracias a Dios por haberme mandado, a la mujer que por siempre soñaba yo. Le ruego a Dios por siempre tenerte a mi lado, para adorarte y darte todo mi amor, esa otra ingrata que jamás vuelva a mi lado, y que ojalá con otro le vaya mejor, daba mi vida porque estuviera conmigo. Le di mi alma y le entregué mi corazón, pero fue mala y me hizo en el pecho una herida, no la perdono, que la perdone Dios. Hoy me quiero emborrachar, para no volver a mirar, tu rostro por todas partes. Y si borracho me muero, en la otra vida quiero beber para no pensarte. Muchos dicen que el licor, hace olvidar un amor, por eso es que yo no entiendo. Porque si borracho estoy, ante ayer, ayer y hoy, pero aún te sigo viendo. El trago es muy débil, y tu amor muy fuerte, porque bebo como un macho. O es que están aliados, tu imagen y el trago, porque te amo más borracho. No voy a aguantar con este pesar, me voy a tomar mil cantinas más, hasta que mi vida se desparate. Si no hay curación pa' mi corazón, y tu vil traición me enviará al panteón, prefiero mejor que el licor me mate. Orlando López, estás enamorado, mijo. Yo ya me lo prometí, que iba a borrar de mí, tu recuerdo a punta y trago. Y si no tengo contería, o entonces pediré, y en la otra vida pago. O el trago es muy débil, y tu amor muy fuerte, porque bebo como un macho. O es que están aliados, tu imagen y el trago, porque te amo más borracho. No voy a aguantar con este pesar, me voy a tomar mil cantinas más, hasta que mi vida se desparate. Si no hay curación pa' mi corazón, y tu vil traición me enviará al panteón, prefiero mejor que el licor me mate. No voy a aguantar con este pesar, me voy a tomar mil cantinas más, hasta que mi vida se desparate. Soy como el perro que recoge las migajas, acostumbrado a lo que sobra de tu mesa. Así me tienes viviendo sin esperanza, te he mandado flores, pero ya se marchitaron, porque no las has regado. No comprendo la razón, tú me las recibes y me das una sonrisa, pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión. Amor. 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 Son flores pero ya se marchitaron, porque no las has regado, no comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa, pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa, pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Amor Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la soledad. Se me agotaron también mis lágrimas. Mucho sufrí, mucho lloré, me tocó partir. No quisiera imaginarme lo que has hecho lejos de mí. Es que duele perder a alguien si se quiere con el alma como yo a ti. En mi mesa, junto a mi cama, dejo una carta para ti, donde te digo gracias por todo, lo que contigo aprendí. Tú me enseñaste lo que era el amor y te metiste en mi corazón. Pero ¿por qué nunca me enseñaste a olvidarte? Yo quiero olvidarte y de eso no sé yo. No quisiera imaginarme lo que has hecho lejos de mí. Es que duele perder a alguien si se quiere con el alma como yo a ti. No regresaste. Con los cristianos. Audio Jungle 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 AudioJungle 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 AudioJungle